La historia de Daniel Sancho, hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, ha dado un giro oscuro y sorprendente. De ser un completo desconocido, ha pasado a ser el centro de atención tras confesar el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, donde se encuentra actualmente en prisión a la espera de juicio. Recientemente la revista Lecturas ha presentado un testimonio revelador de alguien cercano a Daniel Sancho, que desvela una etapa problemática en la vida del joven. Según este allegado, durante su adolescencia, Daniel atravesó una fase conflictiva en la que se le iba la cabeza, y tenía enfrentamientos violentos con otras personas. Era un tarado hace ya 15 años. Se actitud problemática habría causado gran desesperación en su padre, el actor Rodolfo Sancho. Según el testimonio, Rodolfo estaba hasta los huevos de la conducta de su hijo. La situación habría llevado a que el actor siempre tuviera que asumir la responsabilidad por las acciones y comportamientos de su hijo. La presión y preocupación por su hijo habrían sido constantes para Rodolfo, quien según otros testimonios, ha sido un padre dedicado y preocupado. Los problemas de Daniel Sancho parecen haberse intensificado tras el divorcio de sus padres. Compañeros de clase y personas cercanas a la familia indican que desde entonces su comportamiento se tornó más inestable. Aunque su padre intentó en todo momento reconducir su camino, la historia tomó un giro trágico y perturbador con la confesión del asesinato en Tailandia.